Queremos hablar de un tema del que creo que es importante como sociedad que lo entendamos y yo creo que también que nos den una lección. ¿Por qué a veces no asumimos los compromisos, la falta de compromiso de hombres y mujeres? Puede ser una, para mí, a través de esa falta de compromiso que muchas veces asumimos, creo que conocemos a las personas, ¿o no, Álvaro? Totalmente. Yo creo que, bueno, la falta de compromiso se da más en el varón que en la mujer. De acuerdo. O sea, la mujer sí quiere más compromiso, quiere tener más estabilidad que el hombre. Hay varios elementos creo que están en juego, uno de ellos a veces es lo que es la cultura. El hombre, la mujer se quiere casar, la mujer está desesperada por tener un matrimonio, un hogar, familia, etc. El hombre, el hombre no, el hombre puede tener varias mujeres, no casarse y no se ve el solterón ni el dejado. Pero si es la mujer, sí, llega a cierta edad que dice, ah, no, ya, eso es la solterona. Entonces la mujer tiene una mayor necesidad y una mayor urgencia de hacerlo antes. Y eso también tiene que ver en la mujer con el reloj biológico. O sea, la mujer tiene una fecha o un tope sobre lo que es la vida reproductiva. O sea, el hombre no, o sea, las mujeres tenemos, el tiempo de nuestros ovarios es el tiempo que tenemos de edad. Por ejemplo, hoy mis ovarios tienen 47 años, ¿sí? Esa es la edad que tienen mis ovarios. En el varón, el esperma es diario, es nuevo. O sea, el de justo puede ser exactamente en la misma calidad que un niño de 15 años o un señor de 90 años. Entonces el hombre tiene mayor tiempo para elegir y para poder tener esa familia que tanto se desea. O sea, ese es uno de los elementos que yo considero que juega un papel muy importante. Otro son las historias, las historias en las que traemos. Cuando traemos una historia de abandono, de dolor, de tristeza, familias disfuncionales, entonces hay como miedo de formar una y repetir el patrón. Entonces nos da miedo que cuando nosotros tengamos, o la persona tenga ese matrimonio o ese compromiso donde está queriendo que funcione y no funciona, es un doble dolor. Le vuelve a abrir las heridas que tuvo cuando niño que no funcionaba su hogar, su familia. ¿Y cómo eso puede impactar al varón? Y porque casualmente en el mundo de hoy las personas se están casando, pero dicen, bueno, nos vamos a casar y vamos a probar qué tal nos va. Si nos va bien, pues ok. Y si no, tranquilo, nos separamos. Entonces estamos partiendo de que hay ya un compromiso sin compromiso realmente de venir y pasar esas adversidades y de vencer las dificultades y de poder llevar a cabo, o sea, una unión que perdure. Aida, las estadísticas nos dicen que el más del 60% de personas están divorciadas, o sea, de los que se han casado, más del 60% se divorcian. Y hay una gran cantidad de las personas que están casadas que tienen un segundo matrimonio. O sea, estamos hablando de que las personas van al altar con opción al divorcio en la bolsa. Entonces ya no es el compromiso que teníamos hace, qué sé yo, mis abuelitos, mis hijos. Matrimonio por siempre. El matrimonio por siempre. Ahora llevamos la opción del divorcio. Y si no funciona, pues cada quien en lo suyo. Y eso hace que la persona no se involucre, no se comprometa de verdad. Bueno, yo diría, Alba, Ronnie, que respecto a eso, no lo ha mencionado, pero imagino que lo tiene dentro de los aspectos que pueden sumar a esa falta de compromiso el tema de los valores. Totalmente. Que no es una regla y yo conozco casos también de personas que se han separado por circunstancias que realmente digo yo, bueno, yo creo que era una opción en esta situación que vivía. Y la falta de compromiso para mí está estrechamente vinculada a los valores. Pero la otra cosa es lo que nosotros concebimos, que está también considerado entre los valores, como el matrimonio. Consideramos el matrimonio, lo que voy a decir, un matrimonio online. O sea, si ya mañana me peleo, voy de viaje. Si mañana voy de viaje, ya me separo. O sea, para mí el matrimonio debería ser bien pensado. Y una vez que se toma, considerar como última opción la separación. Otra cosa también pasa que hoy en día está de moda. Como que amor, casémonos por civil y si nos va bien, vamos a... O sea, el proceso de casarse civil es el proceso de probar. Y si nos va bien, nos casamos esclesiástico. Desde ahí, vos no estás seguro. No estás seguro y estás teniendo el temor a, como dicen, el matrimonio es una lotería. Y no sabemos si la vamos a sacar o la vamos a perder, aunque ya estemos casados. Entonces, es triste. Compran el medio billete. El medio billete o el cuarto. Esa es la realidad para... Esa es totalmente la realidad. Por ejemplo, a mí me pasa. O sea, yo sueño con casarla, me sueño vestida de blanco en un altar. Me encantaría, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque yo vengo de padres divorciados. Fue un proceso bien difícil. Y entonces vos decís, no, yo no quiero esto. Y no quiero que mi hijo viva en lo que yo viví. Entonces, es ahí cuando viene el miedo al compromiso. El miedo al matrimonio. El miedo a fracasar. El miedo en decir, yo no quiero que mis hijos pasen por esto. No quiero que me pasen cosas similares a las que le pasaron a mi mamá. O las que le pasaron a mi papá. Y es una cuestión bien difícil porque sí lo soñas, pero te da miedo dar ese pasito en decir, este es mi momento. Y sé que estoy con una persona indicada, pero siempre radica el miedo. Pero eso es bien importante por eso lo que es el compromiso. Imaginémonos que yo les digo ahorita, a ver muchachos, este es un plato de huevo con bacon. ¿Ok? En el plato hay dos animales, ¿sí? En el plato. ¿Cuál es? El cerdo y el pollo. El cerdo y la gallina. ¿Ok? La gallina porque puso el huevo y el cerdo porque es el bacon, ¿no? ¿Cuál está comprometido y cuál está involucrado? Comprometido está la gallina e involucrado está el bacon. A ver. No sabemos. Comprometido está el cerdo porque dio su vida. Exacto. Y el huevo, y la gallina solo el huevo aportó. Exactamente. Pues tiene toda razón en ese aspecto porque, por ejemplo. Entonces el compromiso es la entrega total a eso. Yo le tengo cierto miedo al compromiso. Mi familia es una familia muy unida, pero yo considero, bueno, que a mi edad, tengo 19 años, no creo, ni se me da la gana de tener un compromiso muy pronto porque quiero superarme, quiero salir, quiero disfrutar mi vida, quiero terminar mi carrera, quiero tener una vida profesional y en muchos aspectos porque yo tengo tantas facetas en mi vida. Estudio ontología, me gusta ser presentadora de televisión, me gustan los certámenes de belleza. Entonces yo me destaco y me desenvuelvo en muchas áreas que lo menos que me da tiempo es como para algún tipo de compromiso. Pero es lo mismo que estábamos hablando sobre el tiempo. Si tienes tiempo suficiente, no te comprometes ahí nomasito a decir, no, yo quiero viajar, yo quiero una maestría, yo quiero conocer más lugares, yo quiero conocer más personas, quiero estar segura, o sea, estoy muy joven. Eso está en esta edad para vos. Genial. Pero cuando llega cierta edad para la mujer, ya no tiene ese tiempo. Mientras que el hombre, como no tiene ese tope, tiene más miedo al compromiso pensando de que tal vez no es la persona ideal, que quiere hacer más cosas, quiere conocer más mujeres y cuando se dan cuenta también el tiempo pasa para ellos. Claro. Otro factor de gesternos que podrían estarse presentando también en no comprometerse puede ser la economía. ¿Cómo juega la economía con el amor en el aspecto de decir, no tengo un trabajo estable o no tengo los ingresos necesarios para poder dar la seguridad, la estabilidad financiera en el hogar y poder mantener a una familia? Entonces, ¿qué tanto puede esto estar influyendo también? Que volvemos a lo de la cultura, ¿verdad? Que el hombre es el que provee, protege y eso es una responsabilidad bastante grande que muchas veces no están preparados, no tienen las condiciones y tiene que sopesar. A ver, mi vida de soltero, donde yo solamente gasto o todo lo que la economía es para mí, o tengo que responderle a una familia, primero a mi esposa, después a los hijos. Entonces, yo creo que eso juega muchos factores y a veces dice, el hombre se enfoca bastante, ¿qué puedo perder? Pierdo dinero, pierdo libertad, pierdo la oportunidad de conocer más mujeres, pierdo el nombre del chaval soltero, que todas se me acercan, el coqueteo, se enfoca en lo que pierden. Pero muchas veces, incluso en las relaciones entre las amistades, dice, ¿cómo ya no voy a poder salir con los amigos? Sí, sí, las libertades. Bueno, porque muchos dicen que le llaman mucho la atención. Sí, yo le puedo decir una cosa. Pero no se enfocan en lo que pueden ganar en una relación. De acuerdo, yo le voy a decir una cosa, hay rasgos de hombres y mujeres que pueden determinar si va a ser una persona que se va a comprometer o no. Por supuesto. Yo sí creo eso. A la hora de elegir a nuestra pareja, de elegir a nuestra pareja, hay características y hay rasgos de personas que vos decís. Sí, esta persona no se va a comprometer, por lo menos ahorita. Next, doy el siguiente paso. Y mujeres también. Ah, este tipo no anden nada. Bye, boy, voy. Adiós, bye, bye. Voy a hacer a lo que me atengo. O sea, yo creo que en ese, antes de tomar una decisión, y no es que sea una, a ver, sea una, sea infalible esa posición que yo pueda tener o que usted pueda tener, sino que yo creo que hay señales que uno fácilmente las puede determinar. Ah, aquí voy mal. Por lo menos ahorita. O sea, esos novios escurridizos. Oiganme, yo fui novia escurridiza, porque yo jalé con mi esposo, con mi Sergio Sánchez, Brad Pitt. 15 años. Qué bello. O sea. Wow. Súper escurridiza. 15 años. Y me casé. Felicidades, Sergio. Tú una gran paciencia. Así, correcto. Pero crees que hay una cosa, es que yo creo que tu inseguridad no era por falta de compromiso. Es que eso es otra cosa. Por miedo. Exacto. Y no, y le decías Sergio Sánchez. Yo te conocía, bueno, antes de casarte. Claro. Yo estoy segura, yo siempre te vi una muchacha bien centrada. O sea, nunca vi esas características a las que yo me estoy refiriendo. Ay, me encanta. Qué bello. Qué bello. Última preguntita. Ustedes, ya que están casados, tienen sus familias, sus hijos, en algún cierto momento de sus vidas tuvieron miedo al compromiso. Yo creo que sí. Todos en estas edades donde están muy jóvenes, yo creo que todos. Bueno, yo le voy a decir una cosa. En mi caso no tuve miedo. Mi esposa salió embarazada y le digo, next. Next. Pero si usted está pensando en formar una familia, no hay que ir con miedo, al contrario. Hay que ir con amor. Así es. El amor todo lo puede. Claro, hay una palabra del señor tan linda. Si el señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Y es necesario que pongamos al señor en medio de nuestras relaciones. Edifiquemos nuestro hogar con la bendición del señor. Así es. Pero vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos a seguir hablando con este tema. No, yo sí quiero que yo te prometí la mano poder con mi nuera espectacular que tengo Karen. Karen tan linda. Ya volvemos.